Son las primeras impresiones, estamos hace un par de días juntos, dos entrenamientos, dos partidos. La realidad es que, bueno, hubo cosas que hicimos bien, otras no tanto, hay que seguir trabajando, hay que seguir trabajando, falta mucho, mucho trabajo y bueno, lo importante es que la actitud, como les dijimos, la actitud siempre está, las ganas de hacer las cosas están y bueno, hay que seguir trabajando la semana para ver cómo llegamos con Águila, que es lo más importante del inicio del torneo. Es una semana que nos va a ayudar mucho porque, bueno, es una semana completa y es lo que nos faltaba, lamentablemente no pude estar antes en el país, pero sin duda que nos vamos a preparar bien, conozco a Águila, sé a lo que juega y bueno, vamos a ir a buscar ese partido, a competir y bueno, tratando siempre de mantener nuestra idea. Estamos en eso, sí, sí, estamos en eso, estamos viendo algunas incorporaciones, obviamente falta llegar el delantero paraguayo, que ya está. Sí, Carlos, Chihuahua hoy no lo pudimos tener, a Luis Canales tampoco lo pudimos tener. Bueno, son valores que nos van a ayudar mucho y que, bueno, lo vamos a esperar, seguramente en la semana se van a ir poniendo a tono con el equipo y ojalá contemos con ellos para el fin de semana. Nosotros venimos acá a trabajar para igualar o superar lo que hizo fuerte San Francisco esta temporada, o sea, nosotros no estamos pensando, más allá de que obviamente clausura se exige más, nosotros queremos pelear cosas importantes, así que nos vamos a preparar para eso, hay un plantel, una plantilla importante con grandes jugadores que tienen experiencia, que bueno, ya se están adaptando también a lo que es la primera división, así que nada, vamos a buscar esos objetivos. Gracias. Gracias.